¡Hola chicos! Yo soy la maestra Dani y bienvenidos a nuestro rincón de preescolar. En nuestra clase número 2 vamos a realizar otro experimento. Para ello, primero necesito que consigas los siguientes materiales. Y antes de comenzar, responde las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es la electricidad? ¿Sabes cómo se produce? Investiga libros, internet o preguntándole a alguien sobre este tema. Ahora que ya investigaste, por favor, observa el siguiente video para que aprendas un poco más. Ahora sabes que se necesita de dos elementos para producir la electricidad estática. Entonces vamos a transformarnos en científicos para poder hacer este experimento y que pongamos a prueba lo que acabamos de aprender. En uno de nuestros objetos estará la energía negativa y en el otro la positiva. Así que corre por tu bata, tus lentes y conviértete en un científico que va a experimentar la electricidad estática. Ahora, ¿estás listo? Listo, ya nos transformamos. Yo soy la científica Dani. Y yo soy el científico Juan. Y vamos a hacer nuestro experimento. Ya tenemos aquí nuestros materiales. En esta ocasión, no necesitas recogerte el cabello porque no hay peligro de que te pase algo malo. Y además lo vas a necesitar para poner este experimento a prueba. Lo primero que vas a hacer es rasgar en pequeños pedazos tu hoja y tu papel chino. ¿Cuál quieres rasgar? Lo vas a rasgar utilizando tu dedo pulgar e índice para hacer una pequeña pinza. Y vamos a hacer pedacitos con este papel. Cuando hayas terminado, infla el globo. Si no puedes, pídele ayuda a un adulto. Ahora vas a frotar la regla sobre el cabello. Y después la vas a colocar encima del papel chino. Y vas a ver lo que sucede. Ahí está. No, observa, observa. ¿Ya viste lo que pasó? No le pusimos pegamento a la regla. No, no, no. ¿Por qué crees que sucede esto? Claro. Vamos a acercar la cámara para que se vea mejor. Y ahora vemos lo que sucede. ¿Viste cómo se levanta? Ahora haces lo mismo con los papelitos de hoja. ¿Se levantan? No. Ahora vamos a utilizar nuestro globo. Vamos a hacer lo mismo. Frotamos. Y observa lo que sucede. ¿Ya viste? ¿Viste cómo se levanta? Ahora es el mismo procedimiento con el globo y los papelitos. Investiga por qué sucede este fenómeno. Y sigue experimentando en casa. Espero que esta clase te haya gustado. Yo soy la científica Dani. Y soy el científico Juan. Y nos vemos. Makuali Otli. Makuali Otli. Adiós. Adiós.